Y mis sueños todavía Imagino que es pesadilla Me golpea la realidad Cuando veo que ya no está Ella se fue y me dejó La canción que me dedicó El día que me conoció Se fue y me dejó Su perfume preferido El cual usaba a salel y comió Ella se fue y me dejó La ropa interior que más me gusta en su colección Se fue y me dejó Me dejó una linda fotografía donde me decía adiós Yo dejó el espejo, mancaba con sus huesos La última cena con su recuerdo La última flor que le regalé Guardada en su libro de portugués En mi historia la más destacada Como extraño verte sudada Te canto así, sufre que es sencillo ¡Tú es el pro! ¡Tú es el pro! ¡Tú es el pro! Se fue y me dejó La canción que me dedicó El día que me conoció Se fue y me dejó Su perfume preferido El cual usaba a salel y comió Ella se fue y me dejó La ropa interior que más me gusta en su colección Se fue y me dejó Una linda fotografía donde me decía adiós En mis sueños todavía Imagino que es pesadilla Me golpea la realidad Cuando veo que ya no está Dime qué voy a hacer Si tú no estás mujer El anillo que me diste Siempre lo llevaré Dime qué voy a hacer Si tú no estás mujer Aunque sea en otro mundo Contigo me casaré Ella se fue y me dejó La canción que me dedicó El día que me conoció Y se fue y me dejó Su perfume preferido El cual usaba a salel y comió Ella se fue y me dejó La ropa interior que más me gusta en su colección Se fue y me dejó Una linda fotografía donde me decía adiós Música Ella se fue y me dejó la canción que me dedicó el día que me conoció Se fue y me dejó su perfume preferido el cual usaba para salir y comer Ella se fue y se dijo y se fue y me dejó la ropa interior que más me gusta en su colección Se fue y me dejó una linda fotografía y un adiós Ella se fue y me dejó la canción que me dedicó el día que me conoció Se fue, se fue y me dejó su perfume preferido el cual usaba para salir y comer Ella se fue y me dejó la ropa interior que más me gusta en su colección Se fue y me dejó una linda fotografía donde me decía adiós Bye bye Y me dejó Bye 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 Y me dejó Bye 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 bye